de nuevo amigos para ya de fin y quitar esta primera serie no sé si será la última pero desde luego si ha sido la primera eso seguro hoy vamos a cocinar de otra manera hoy los invitados vamos a ser dos y muy especiales los que os hemos tenido entretenidos estos días fernando y yo vamos a cocinar fernando y yo o yo y fernando como queráis tanto monta hemos formado un tándem que creo es importante que nos hemos divertido muchísimo que lo hemos pasado muy bien que creo que os hemos enseñado algunas cosillas y el futuro ya nos dirá vamos a hacer un par de etapas una fría otra caliente vamos a hacer un postre que yo no lo llamo repostería lo llamo un guiso de postre y necesito un vino un vino de nuestra cooperativa de valdevinbre vino tinto que lo voy a coger de estos aparatos que tiene primadas tan maravillosos y que tanto nos han ofrecido durante esta esta serie de programas a ver buenas tardes hombre qué tal pablo que hoy como no está fernando pues me estás grabando tú así que vamos vamos a ello me habéis pillado ahora mismo con el queso de siete lobas que es de javier barrera muy bueno vamos tiene muchos tipos de quesos y me habéis justo más pillado con el cortando el queso de siete lobas que te iba a decir yo también miras nos quedan todavía polvorones de felipe segundo todavía nos quedan alguna alguna cajina así todavía hay que aprovechar porque ya como ves como habíamos comentado otros programas teníamos muchas cosas de navidad pero ya queda muy poco de navidad la verdad entonces bueno pues a ver si poco a poco se va terminando ya y bueno y que de cara a nochevieja pues lo que más se suele vender carlos son las uvas uvas sin pepita que tienes aquí uvas sin pepita que son estas y después este formato que viene ahora que es uvas de nochevieja que viene con el reloj con las doce uvas muy chulo la verdad y muy práctico eh y también caro de pues también mangos y clementina sobre todo la clementina ahora que viene a clemenvilla que es una clementina que es que pela un poco mal pero es de sabor muy buena y mucha agua y muy dulce y muy dulce pues bueno pues ahora fernando se como no está o que va a venir después ya estoy preparando el pedido y resulta que hacer manzana reineta con foie que está eso está espectacular y después las peras al vino pero claro como pera caruja no hay pues entonces cogemos pera del vierzo que es conferencia y para terminar deseamos a todos nuestros clientes feliz salida y entrada de año del 2023 bueno lucas tú eres uno de los que has hecho posible que este espacio salga a la luz pública por llamarlo de alguna forma no tú eres la cabeza visible de frima gas frima gas que es una empresa dedicada todo lo que es los cumplimientos de hostelería la hostelería y de colectividades desde hace un montón de tiempo ya no si esto empezó la empresa a finales de los 80 y hasta aquí seguimos yo de aquella era un niño todavía no estaba aquí pues eso hace 10 años empecé como técnico y luego me hice cargo un poco de la empresa fíjate que a mí me encanta encontrarme con gente con empresarios que conocen la empresa desde 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 lo más profundo el apartado técnico que quizás es el alma de frima gas porque frima gas está muy bien todo lo que estamos viendo pero hay que mantenerlo no sí sí bueno nosotros siempre decimos nuestro fuerte es la post venta aquí lo que mejor tenemos es el servicio técnico las personas que trabajan en él y yo creo que es de donde empezamos y donde nos hicimos fuerte ahora si yo te dijera cuáles es quizás los productos olvídate del servicio técnico los productos de venta que más se están moviendo ahora que son cámaras de mobiliario y hornos y elementos de cocina te viene así algo a la memoria algo que digas hoy me está llamando la atención que ahora está nos están demandando más esto pues sí mira hay un producto en concreto que para mí marca el futuro de la hostelería que son los hornos de cocción acelerada o con eso que tenemos ahí es uno de esos que tenemos ahí igual podemos hacer alguna presentación el año que viene de uno de ellos y es algo que para mí va a marcar un cambio de tendencia pero lo que es el apartado importante es esa post venta ese servicio técnico servicio técnico que dais no solamente a los productos que vendéis sino si hay un cliente que necesita que le atiendan vosotros le deis un servicio técnico aunque no lo haya comprado a vosotros no sé por supuesto y además es por donde entramos al cliente en cuanto ve el servicio que tenemos y cómo trabajamos pues posiblemente luego nos abre más puerta es el cebo y luego vosotros habéis dado una vuelta de tuerca no es el servicio técnico que presteis de forma muy personalizada luego también lo queréis ampliar y dar un valor añadido que son esas especies de escuela de usuarios si estamos intentando eso lo tenemos para lanzar el año que viene que es la formación de del empresario o del trabajador que está en un sitio y no sabe cómo resolver pequeños problemas que a veces no hace falta que un técnico se desplace hasta ahí sino que lo podemos hacer con conocimiento y que además él pueda un poco afinar dónde de dónde puede proveer es en provenir esa avería no es decir que él diga uy pues esto creo que ya va a ser aquí porque es el síntoma que tú me has dicho y me hace hasta cierto punto creemos que el profesional de la hostelería tiene que conocer y saber resolver problemas de maquinaria entonces vamos a intentar formar qué tal ha sido este año 2022 después de toda esta situación que hemos vivido qué tal se está resolviendo bueno bien ha sido un año duro nosotros vivimos del sector de la hostelería y para la hostelería ha sido uno o dos años muy duros en los que estamos intentando salir la gente se piensa que el sector está recuperado y no está recuperado está saliendo y lo estamos esto va a base de muchísimo trabajo y esfuerzo de la gente de los que trabajamos aquí y no vamos a decir que ha sido un año malo pero estamos saliendo ya bueno la verdad es que vosotros estáis poniendo mucho empeño yo veo mucho la marca frima gas en las furgonetas en los establecimientos porque te vas fijando un poquito no en por su anagrama que lo tenéis puesto en muchos sitios y bueno cuando decimos prima gas esta es la base de operaciones estamos hablando que no solamente estéis en león estéis en león en la provincia pero también estés fuera de lo que es la provincia de león no si trabajamos fuera de león casi todo con clientes de aquí que han intentado expandirse y están moviéndose por fuera de león en españa en general y nosotros les acompañamos sí sí bueno eso quiere decir que la gente queda con buen sabor de boca va a otro sitio y dice yo quiero traerme a mi paisano que me va a resolver lo mismo que me lo ha resuelto en casa no oye él cuando estamos hablando otra vez de todo lo que hacéis por hacer un resumen no solamente trabajáis con hostelería hostelería pues es todo lo que estamos viendo aquí muy palpable pero con colectividades y con y con empresas que se dedican a otros sectores porque el aire acondicionado es algo que ofrecéis que más ofrecéis aparte de el frío en general está en todos lados hemos hecho desde clínicas veterinarias de clínicas dentales hospitales vivienda el frío está en todos lados y como somos especialistas pues es un poco amplio el abanico y yo soy soy una persona particular de oye yo estoy preparando una bodeguilla y tal y quiero poner una parrilla porque como en casa no la puedo poner tú eso también me atiendes si te atiendo además lo vivo mucho sabes que los argentinos presumimos mucho y si este año hemos hecho dos y han quedado espectaculares hoy estamos haciendo un programa el último programa del año un poco un poco diferente de lo que estábamos haciendo hemos estado cocinando con con todo tipo de productos carnes pescados legumbres hoy vamos a hacer ese plato del año nuevo de de reyes es que ya estamos saturados de tanto comer y decimos bueno pues en vez de hacer algo potente vamos a hacer algo de pinchitos entonces a preparar un postre suave pero tradicional vamos a preparar un par de etapas y aperitivos y acabar el año bueno acabar no acabar la programación con con este último plato para un año que comienza y que bueno que esperemos que firmagas también tiene para arriba como estamos intentando todos esperemos que tenemos que sí bueno pues nada vamos ahora a pasar con marcelo que yo le estoy viendo que tiene todo 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 preparado marcelo que te parece la compra yo creo que está todo lo que me has pedido lo vamos viendo sobre la marcha pero siempre se te olvida como ves tenemos un variado variado ya he dicho en presentación que íbamos a hacer una tapa fría una tapa caliente y un guiso de postre que no repostería pero no no esto es un guiso de postre viendo esto ya sé por dónde va el tiro vamos a hacer un guiso de peras al vino con su canelita un poquito de chispa de licor que hay que echarle para que coja un poquito de de gracia y vamos a utilizar azúcar moreno que es una desconocida en nuestra cocina ya luego vamos a hacer una tapa fría con no puede faltar hoy hoy si dejo a la pelada sin sin que aparezcan por aquí sus productos unos pimientos maravillosos de fresno con un poquito de atún en este caso del aceite y unas unas aceitunas de manzanilla y luego vamos a hacer una tapa caliente una cosa que bueno es un plato que en algún momento yo hice cuando tenía venta al público que es un micuy de foie con manzana rineta y luego irá coronado por ir a regado una chispa por con un poquito de reducción de modena bien como ya sé que sabes pelar entonces te pelo yo una y luego tú sigues vamos a pelar como centímetro y medio del rabito no vamos a cortar nada las vamos a hacer enteras no se abren a la mitad ni nada que bueno no lo vamos a ver como todo el mundo ya claro si no lo hace así lo hace cualquiera desde ahí hacia abajo y dejamos esa esa muesca arriba de peladura vale de monta has visto esto es la pera esto es la pera así pues ya tenemos las peritas en la cazuela vamos a bautizarlas con milito pero vamos a empezar bien primero un poquito de azúcar morena por encima y luego al echarles el vino ahora que se vaya al fondo le vamos a poner un palito de canela no le echas nada de canela de polvo de canela un palito de canela un palito de canela vale ahora llega el momento vino de valdevimbre ya sabéis vino tinto de la cooperativa así sin más y reducción de nada no si completo solo vino y esto esto sí que es mi toque esto es mi toque es la personalización una chispita estos son como un chupitín de whisky y ahora fuego moderado siempre chuchú ya sabéis como a mí me gusta y vamos a echarle vamos a pensar que unos 40 45 minutos las peras no estaban muy maduras estaban en su punto yo creo que unos 40 45 minutos la moveremos un poco no sí y luego le iré dando vueltas para que se vayan por arriba por abajo ya sabéis estupendo vale muy bien tapamos y empieza la cocina pues adelante bueno tenemos que hacer una revisión de quién son los socios que nos acompañan en todos estos programas tenemos a lo mejor alubia nuestro amigo jorge que siempre está pendiente que a ver si cocinamos hoy alubia garbanzo o lo que sea benester porque él sobre todo aunque sea la mejor alubia tiene alubia un buen garbanzo y una buena lenteja como no va a faltar la bodega cooperativa de valdevimbre con su nuevo etiquetado que ya es el que nos acompañará a partir de ahora en todas las actividades que vayamos realizando y que quieran ellos acompañarnos los huevos campeones del páramo nuestro amigo víctor imprescindible también tener en cocina un buen producto económico y que nos sirve para todo la huerta de fresno otro colaborador habitual y productos imprescindibles en todas las actividades que nosotros hacemos la ferretería al crucero que es el que nos está acompañando desde el pequeño regalo hasta el pequeño electrodoméstico en la batidora prima gas nuestro acompañante hoy que nos habla de su empresa lucas impresionante como se está aportando con nosotros y que nos tiene enamorados con sus productos y su forma de trabajar y como no también pues avanza kim panor que él es el que nos ha facilitado todos estos utensilios los platos donde estamos presentando los productos las cazuelas y las sartenes poco más podemos decir pues que aquí tenemos a las peras haciendo glu glu que tenemos los productos ahí preparados fernando me vas te interrumpo un segundito así hablando de peras hablando de peras que ya están con su chuchu les vamos a echar como he dicho que es un guiso un poquito de son una chispita de sal vamos a ir preparando la ensalada fría y que eso no no hay problema lo metemos en las cámaras de firma gas y se mantiene perfecta ha visto que has abierto el precinto que tiene la huerta eso es vaya pimientos según a ver es como un golpe de sabor de olor de calidad de de producto bueno y están subiendo vamos a ser generosos que estamos en noche vieja y vamos a ser generosos esto es un un menú hoy para después de todos estos días de mucha comida tanta fiesta para rebajar un poquito verdura pescadito postre esto lo puede hacer cualquiera abrir un bote abrir un bote de atún ir colocando hombre siempre todo sobre todo producto bueno si ese calidad total se ve que es una ventresca buena de atún y luego es muy importante siempre lo digo la colocación o sea si bien es y tiras ahí el atún encima no sé qué lo colocas un poquitín así con mimo y unos brotes aquí de algo que te parece pues sí pero pronto le vamos a dar con unas olivas que es lo más nuestro lo más nuestro son unas olivas vamos a rematar la primero con un poquitín de orégano sabéis que desde el primer día es la especia que más utilizo ya os expliqué además cumplimientos que hicimos en el primer programa que fue que yo siempre lo molía con la mano un poquito y le sacas el sabor el aroma no lo imagináis ahora mismo yo estoy en el mayor de los campos en el mayor monte del mundo rematamos con un hilito de aceite aunque el atún era en aceite pero nuestro aceite cruda podemos echar un en aceite o atún en el escabeche si esto ya lo podríamos llevar así directamente a la mesa podríamos no lo vamos a llevar bueno espera que lo llevo yo no te preocupes fernando vamos con la última manzana manzana reineta no vale no pero creo que aquí hay algo que es para quitarles el corazón es que este de la ferretería es para esto la zona dor vale venga con esto le quitamos le quitamos el corazón venga con esto las dejamos preparadas tanto las manzanas para asar como para esta receta como para cualquier otra cosa tú fíjate una manzana para asarla pones a ir y al horno con un poquito de azúcar de este otro cacharro que tenemos aquí esto es una mandolina sencilla este es el modelo más sencillo que hay esto en todas las casas ya tenéis que tener una cosa de estas vamos a lonchear esta manzana para tirar es pasarla a la plancha entonces levantamos un poquito y empezamos esto tiene una ventaja y es que todas las lonchas salen del mismo calibre del mismo grosor en este caso la mandolina que lo mismo para la manzana que para lógicamente las patatas cebolla patatas zanahoria por lo que queramos cortar bueno habéis visto que estamos pasando la manzana que habíamos cortado con la mandolina en un minuto vuelta y vuelta en la plancha en una sartén en lo que tengamos cada uno en nuestra casa y esto lo vamos colocando encima del foie del micui y con la temperatura que le transmitimos con la propia manzana el foie va cogiendo otra textura más melosa más graciosa y ahora lo vamos a rematar con con una reducción de módena a nuestro a gusto esto ya a gusto de cada uno le ponemos unas tostas de pan del que más nos guste y señores se acabó frondín estoy mirando esto porque le estaba comentando con pablo que decía marcelo en nuestro cocinero que dice cada vez que vas a ferretería del grosero te emocionas con todos estos apartados y es cierto y yo creo que igual que yo mucha gente que sea ese pequeño aficionado que sepa que tiene todo este apartado para poder venir y tener una bolsa pequeña una bolsa grande donde yo voy rellenando de puntas de clavos de tornillos de tacos en esta variedad que nos lleva casi al kiosco cuando los pequeños que es una bolsita y cogíamos nuestras cosas pero si es esto es lo más importante pero yo me recuerdo siempre de ver a tu padre en el otro lado en el que ibas y dice dame puntas y saca allí las puntas y venga y al final ibas pues sí que te servía el producto pero siempre quedabas un poco raro cada vez más el público le gusta ver poder tocar comparar incluso pues marcharse pues llega ahora el momento de la matanza de todo eso yo tengo el cuchillo en casa pero pero ese cuchillo hay que dejarlo óptimo eso es el momento y arreglamos el filo para que vuelva a funcionar pero no solamente el cuchillo tenemos el cuchillo las tijeras las tijeras de costura que se vamos dejando y dice bueno pues si no corto el hilo a la primera lo cortaré la quinta del pelo también y herramienta también todo el profesional que muchas veces dice que hago donde voy pues aquí es el momento oportuno y luego por ejemplo yo vengo y afiro yo soy un profesional yo tengo un establecimiento de hostelería o cualquier otra actividad en el que los cuchillos las tijeras las utilizo mucho tomo las filas pero tienes luego algo que yo pueda complementar es decir aparte de la chaira en la que me afina si nosotros tenemos piedras de filas de toda la vida pues tener en casa para dar un toque tenemos la chaira como dices el acero y después hay otros hay otras herramientas ahora muy sencillitas para los orientas tú también un poquito cómo utilizarla claro claro por supuesto y enhorabuena por esa incorporación familiar a ti y alicia señores enhorabuena por ustedes y por este nuevo año que comienza cerrando tenemos que seguir viéndonos en nuestro punto de referencia en león muchas gracias señores peras en su punto esto no requiere más cambiaron de color cambiaron de color han cogido todo el sabor de de la canela del azúcar del vino y acordaros del chupito de whisky las pinchamos vemos que entrar el cuchillo perfectamente la pera está en su punto vamos a sacar y vamos a dejar que el vino ese sí que la cara no como la modena ya el vino reducido es muy difícil de encontrar entonces lo vamos a reducir aquí perfecto y hasta que se cree como una especie de jarabe y en ese momento pues ya practicaremos el resto vale bueno amigos pues aquí tenemos el resultado final he presentado dos peras una en rodajas con su rabito al final y otra primero en dos mitades y luego abiertas en abanico que es una presentación pues muy normal pero eso sería muy bonita y muy vistosa y ahora lo vamos a rematar con este jarabe que hemos hecho mirar que como napa la cuchara como cubre y sencillamente lo mojamos y esto pues el olor nos quiero contar cómo está que ahora lo vamos a terminar con un poquito de canela molida un toque de canela un espolvoreado de canela sencillo fin y sutil muy pequeñito esto se podría acompañar perfectamente que a mí es con lo que más me gusta con un arroz con leche cole un tazón de arroz con leche hay en medio un flan de arroz con leche y ya para llorar el espectáculo total para llorar también un higo agridulce un higo agridulce un helado de vainilla mil cosas esto ya como siempre digo imaginación al poder fernando a la mesa a la mesa que me lo como antes de presentar bueno marcelo antes de que acabas de presentar los platos solamente quiero comentarles que muchas gracias gracias por ese esfuerzo que has hecho por ese esa pillada contrapelo que hace catorce semanas te pillase en un buen día me pillaste con el que cambia en un buen día con el paso cambiado y darte las gracias en nombre de los espectadores porque te han aguantado y gracias a eso me han aguantado a mí también a todos los que han colaborado desearles a todos que este año que termina ya hoy sea el empuje para un año que viene excelente y que yo quiero el próximo año hacer más cosas en otro sitio con este mismo aparataje aparataje y bueno ya hablaremos bueno bueno fernando no te como siempre te digo no no me comprometo ahora mismo no sé lo que va el devenir de la vida no sé lo que me va a traer espero que el año 23 sea un año magnífico para todos por deseo lo mejor a la nueva productora a bendita locura que y que es bendita y no es locura entonces o de chispa loca tiene que haber bueno pero eso lo deis las personas que la componéis y que he visto el mismo con el que hacéis las cosas la dedicación la profesionalidad me ha encantado o sea esto ha sido una experiencia que quería preguntar disfrutado mucho es lo más importante mucho sabes que mi familia me dijo si no disfrutas cortas hasta ahora no he cortado es que disfrutado y mucho y lo sabes además lo sabes y que proveedores de primerísima calidad nos han acompañado y que mira miguelín que no le conocía encantador sabi otro tanto de lo mismo de charo no te voy hablar porque ha sido espectacular que lo dicho que vamos a cortar que vamos a aprobar esto que vamos a dedicarles este programa y todo lo que venga a todos ustedes y feliz 2023 por supuesto y un momento porque menos que lucas de firmagas venga aquí bueno 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 lucas que nosotros nos estábamos despidiendo y faltaba estilo artista principal no invitado si no somos los invitados tuyos en este caso que nada que hay tienes la cámara desea a tus clientes amigos y todos los que nos vean pues para todos feliz año nuevo y un que tengamos un excelente 2023 que así es muchas gracias por ustedes y 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